Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Para este domingo les traigo contenidos digitales relacionados con el campo y que seguramente les serán muy útiles a todos los agricultores. Por eso nuestra primera recomendación es Campo App, con K-I-N, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una aplicación dirigida a pequeños y medianos productores de frutales como café, aguacate, plátano y cítricos. A través del uso de campo, los productores agrícolas cuentan con asistencia técnica remota y estadísticas de varias prácticas sobre el manejo que le dan otros agricultores a sus cultivos, lo que les permite conocer el impacto, el rendimiento y la productividad sobre sus cultivos. Sin duda una alternativa para los agricultores de todo el país. Vamos ahora con mi segunda recomendación. Se trata de una página de internet que tiene la mejor y más completa información del mundo agrícola. Los invito a que visiten www.elcampesino.com. Este es un periódico que nació en 1958 dirigido al campesinado adulto colombiano y alcanzó a distribuir hasta 76 millones de ejemplares en cientos de municipios del país. Su versión digital nació en el 2013 y busca volver a informar a los campesinos. Recuerden entonces que en www.elcampesino.com es el único medio en Colombia dedicado a informar sobre temas rurales. Bien, y para finalizar aquí está mi tercera y última recomendación para hoy. Se trata de FarmUp. Esta es una aplicación que logra integrar diferentes soluciones tecnológicas para que todos los agricultores aumenten la productividad de sus cosechas. Así que con FarmUp logrará evitar pérdidas en sus cosechas, conocer cómo el clima y las plagas afectan su cultivo en tiempo real, lo cual hará que su negocio sea muy productivo. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.